¿Qué es la innovación en Iberia? Para nosotros en Iberia la innovación es la capacidad de generar valor en propuestas de servicios o de productos a través de una creatividad que es capaz de traccionar a la compañía generando una acción que se falte por parte del cliente. No solamente nos basta con tener capacidad de generar ideas y convertir esas ideas en propuestas interesantes, solamente podremos hablar de innovación si esa idea se convierte en un hecho consistente, extendido, ahí donde la compañía ofrece los servicios de estos productos y generando un valor que se ha percibido desde el momento uno. Para poder conseguir que ese objetivo de traccionar a la compañía con una nueva propuesta de servicios y de productos novedosa e innovadora sea una realidad, necesitamos atacar al ADN de la compañía y a la cultura. No podemos vivir esa responsabilidad de innovar desde la base de la imposición, todos los empleados tienen que ser conscientes que ellos pueden aportar, que su contribución suma, que puede ser relevante, que la pieza que en teoría tienen ellos dentro de su propia alquimia y de su propia personalidad puede ser la que falta para generar ese valor añadido. La visión conjunta de tener objetivos en los cuales todos se sienten copartícipes en esa especie como de intracorresponsabilidad también es importante y eso es algo que tenemos que visualizar desde una óptica en la que teniendo todo un escenario, como puede ser una compañía de 17.000 empleados por abordar, se puede ir generando en pequeños nichos. ¡Suscríbete al canal!